...pero este año fue muy especial para el mundo del espectáculo. Hubo muchos fallecimientos, mucha gente que se despidió, mucha gente que murió. Este año no tuvimos Martín Fierro, así que tampoco pudimos recordarlo, que siempre es el gran homenaje a la figura del espectáculo, así que preparamos este clip para despedirlos. Gracias por ver el video. 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 Si tuvieras que decirle unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad, es como tocar el cielo con las manos. Bueno, duro el año, muchas figuras queridas, muchos que conocimos, que tratamos. Yo me quedo con la floppy, con la que trabajamos todos en algún momento. Le mando un beso grande a Lissi, que era su gran amiga, y a Lourdes también, que eran parte de su familia. Pero nos tocó despedir a muchos compañeros de trabajo, muchas muertes impactantes, como la de Gustavo Guillén, que nos sorprendió mucho en su momento. Y bueno, y algunos otros que murieron por enfermedades más, ninguna, es tradicional, pero digo, algunas muertes mucho menos esperadas que otras. Algunas nos sorprendieron duro a lo largo del año, y sobre todo recordar a toda la gente que perdió familiares. Este año también nos focalizamos en el mundo del espectáculo que es lo nuestro, pero muchos argentinos y muchos que nos miran. Y que no pudimos, no se pudo despedir. Esa fue la parte más dura, ¿no? Muchos casos de gente que no se pudieron despedir. Así que queremos hacer este pequeñísimo homenaje a todas las figuras que se despidieron este año, que son muchísimas. Elegimos solo algunas, obviamente faltan, son muchísimas.